Me pareció alentadora y esperanzadora la noticia del alcalde Eric Adams de que van a recoger a todos los enfermos mentales de las calles de Nueva York y los van a internar en hospitales psiquiátricos aún fuere en contra de su voluntad. Este es un anuncio que tiene una trascendencia enorme porque uno se pregunta cómo una ciudad capital mundial como lo es Nueva York, una ciudad con ocho millones de habitantes, con tantos jóvenes adultos y ancianos tirados en el suelo en plenas calles de downtown, de Midtown y del Alto Manhattan como seres humanos que no tienen dolientes. Gente que usted lo ve caminando para arriba y para abajo hablando solo, sucios, en una sábana envuelto, que son los mismos que se meten en el tren a dormir y que apestan y molestan al ciudadano común. Los homeless, aquellos que no tienen vivienda, conforman junto a los enfermos mentales un grupo deprimente, un grupo de gente que tenía que tener una respuesta hace tiempo de los ciudadanos y del gobierno neoyorquinos. Por un tema de respeto a la ley y respeto a la integridad humana, esto se ha manejado con mucho populismo y con mucho guante de seda y tolerancia en una ciudad que depende más que todo del turismo. Aquí visitan ahora mismo 45 millones de turistas después de la pandemia, pero antes eran 60 millones y 65 millones de turistas que venían de todo el mundo. Pero Nueva York se ha vuelto arrabalizado y peligroso con toda esta gente que pulula por las calles y que ha cometido actos criminales, tirando personas a los rieles del tren, apuñaleando personas en el metro. Gente que no está en su sano juicio y que obviamente se le ve que son enfermos graves de problemas mentales. Pero aparte de estas enfermedades, son violentos, andan armados muchas veces y atentan contra la seguridad de la familia y la paz de Nueva York. Pues este anuncio, hecho por el alcalde Eric Adams, marca un antes y un después. Y creo que va a contribuir muchísimo a mejorar la seguridad en las calles. Conjuntamente con toda esa gente que anda fumando toda clase de drogas y que se le ve derrotados en las calles, que deben ser recogidos por igual circunstancia que la salud mental, creo que esto puede hacer la diferencia entre el Nueva York arrabalizado y el Nueva York que pueda ser recuperado del abandono y de la falta de limpieza. Estamos más que preocupados desde hace tiempo porque hay más de 100 mil ciudadanos en las calles de Nueva York tirados en el suelo, tirados en los trenes, que han agredido a pasajeros en los autobuses y que ya la ciudad no resiste más este tipo de problemas que se desbordaron después de la pandemia y que nos dan vergüenza, nos dan asco, nos dan pena de que la ciudad más importante de los Estados Unidos haya caído en ese deterioro. Por eso saludo como un esfuerzo digno, como un esfuerzo realmente meritorio lo que acaba de anunciar el alcalde Eric Adams de enfrentar esa problemática social con la recogida de todos los enfermos mentales y su internamiento en hospitales psiquiátricos hasta que se recuperen y creo que hay que darle seguimiento porque internarlo y después de pacharlo para la calle otra vez puede ser que vuelvan a lo mismo. Esa gente hay que trabajar a fondo para que sean recuperados aquellos que merecen recuperación y si no que se cree un espacio de internamiento permanente un psiquiátrico ya para los enfermos crónicos que no tienen recuperación para que no vuelvan a la calle a molestar a la gente, a los turistas, a los ciudadanos que trabajan y que luchan cada día por su familia y por mantenerse a salvo de cualquier ataque de estos forajidos. Así que quiero felicitar esta iniciativa que es la primera gran iniciativa que realmente me ha llamado la atención en la alcaldía de Eric Adams. Gracias por esta iniciativa, espero que no se caiga en el descuido y que se actúe con rapidez porque ahí viene el invierno crudo y si no se recogen toda esta gente con tiempo, pues vamos a ver muchos enfermos mentales y muchos only refugiándose en las calles y molestando y causando los problemas serios que se derivan de este problema tan grave. Vamos a la pausa y regresamos con más Entre Líderes.